Esta exposición se compone de 12 telas de los años 79 y 80 y surgen a partir de unos trabajos de Bellas Artes, cuando yo estudiaba el último curso de Bellas Artes. Son trabajos que no tienen una finalidad de denuncia o de complejidad, sino que son una introducción al material. Como os decía, son 12 obras, pero dos de ellas fueron expuestas en la Fundación Miró. El espacio 10 era un espacio no muy grande, pero muy arriesgado y era una apuesta para los jóvenes, era una oportunidad. Y el resto fueron guardadas en un baúl, un baúl bastante grande, y estaban ahí junto con otras piezas de hierro, de embalaje o cajas de madera y tal. Y ahí estuvieron durmiendo durante no sé cuántos años. Ahora me recuerda como las cajas de novia, ¿no? Que habían unas cajas donde guardaba la gente el ajuar, ¿no? Para mí era el ajuar de la escultura. Y cuando Manuel Segade tuvo interés en ellas, miré cómo estaban, ¿no? Y por suerte se mantenían bien. Escogí el material de la tela por su facilidad de manipulación, también porque en esos momentos tenías que vigilar un poco qué elementos podías trabajar y tal, que fueran más económicos. Luego la facilidad también de doblarlas y guardarlas, por carencia de espacio, de taller, etcétera, ¿no? Son bastante pictóricas algunas, pero en otras se está adivinando ya un volumen que al fruncir o plegar la tela surge de manera espontánea, sin forzar la tela, pero surge. Yo suelo, incluso ahora, ¿no? Suelo al menos intuir la escala que va a tener el trabajo, el resultado. Entonces, claro, se trataba de tener una tela de unas dimensiones en concreto, fuera pequeña o fuera grande. Luego la propiedad de la tela, si es más porosa o más rígida. Entonces, claro, si elegía el hacer un pespuntes y tal, pues tenía que ser una tela más fácil para coser, ¿no? Cualquier trabajo suma a los anteriores y te abre puertas a otras historias, ¿no? Yo recuerdo haber utilizado, por ejemplo, el bronce a partir de trabajos en escayola donde hacía unas placas y luego de fundirlas soldaba. Entonces, ahí me di cuenta que lo que podía hacer es lo mismo, pero trabajando el hierro, sin la necesidad de hacerlas como dos veces, ¿no? De fundirlas, etcétera. O sea, todo es una consecuencia. No hay sobresaltos. Lo que hay que estar es alerta, porque cuando sucede tienes que ser consciente y verlo.